Vamos a ver cómo tejer este punto tunecino. Aquí como veis se van repitiendo vueltas que son más caradas y estas vueltas que son más tupidas. Aquí he tejido una vuelta solamente, las vueltas más tupidas y las vueltas de retorno que son dos en total. Aquí dos vueltas y aquí he tejido tres vueltas por si queréis ponerle una distancia que os quede un poquito más grande. La primera vuelta la vamos a empezar como empezamos habitualmente el punto tunecino. Vamos a ir enganchando la lazada en el gancho de cada punto que tenemos. Aquí ya estoy en el último punto. Y ahora las vueltas de retorno las vamos a tejer todas de la misma forma. Así pasamos el primer punto y los demás puntos vamos a pasarlos de dos en dos. Y ahora las vueltas de retorno las vamos a tejer todas las vueltas. Pasada la vuelta de retorno, ahora vamos a voltear el tejido y vamos a ir cogiendo la lazada por la parte de detrás. Aquí tenemos una lazada, otra lazada, otra lazada y aquí otra lazada. En estos puntos que tenemos rectos, así quizás estirando un poco el tejido se ve mejor. En este punto de aquí es donde vamos a coger el punto. En el primero que se ve, el que tenemos un poquito de atrás es el que pertenece ya a esta parte de aquí. Así vamos a coger esta lazada que tenemos, pero por la parte de atrás. Pasamos el primer punto y nos pasamos al segundo. Una vez que tengamos ya un poco de práctica, ya no tenemos que voltear el tejido. Lo vamos cogiendo por aquí. Pasamos justo por el centro del punto y lo cogemos por la parte de atrás. Pasamos por el centro del punto. Pasamos por el centro del punto y así vamos poniendo todos los puntos que vamos colocando en la boca. Aquí tenemos otro punto. Pasamos por el centro del punto y aquí ya tengo todos los puntos y me queda el punto de la orilla. Lo cogemos así de esta forma. Y ahora, la vuelta de retorno, pasamos el primer punto y los demás puntos, como hemos dicho, los pasamos de dos en dos. Y aquí en esta vuelta se nos va a quedar la vuelta que nos queda más calada. Ahora, la siguiente vuelta vamos a voltear el tejido también para que se vea mejor y vamos a coger el punto en esta bandita que tenemos aquí. Aquí nos queda como si fuera tejido el punto del revés en esta banda es donde vamos a coger el punto. Así lo pasamos punto por punto. Así lo pasamos punto por punto. Y así vamos a ir cogiendo todos los puntos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Aquí ya me queda un último punto. Y el punto de la orilla que lo tenemos que coger de aquí del borde. Pasamos. Pasamos ahora el primer punto y los siguientes puntos los pasamos de dos en dos. Ahora, si queremos otra vuelta tupida, tejemos otra vuelta de la misma forma, cogiendo la enlazada. De esta parte de aquí. Y si queremos ir alternando la vuelta, para ahora tejer una vuelta calada, tenemos que coger la lazada en esta parte de aquí, en el punto, pero por la parte de atrás. Así lo tendríamos aquí. Aquí tenemos el siguiente punto. Pasamos el siguiente punto que pasamos el gancho justo en el centro del punto y ya lo tenemos cogido por la parte de atrás. Pasamos el gancho y pasamos por el centro del punto. Pasamos el gancho y pasamos por la parte de atrás. Y la vuelta de retorno que pasamos el primer punto y los demás puntos los pasamos de dos en dos. Pasamos el gancho y pasamos por la parte de atrás. Y así de esta forma es como vamos a ir tejiendo el punto. Si queremos más vueltas tupidas, le ponemos las vueltas que queramos y luego cambiamos a la vuelta calada. La voy a intercalando y así de esta forma es como nos va a quedar el punto. Y así de esta forma es como nos va a quedar el punto. Si queremos ponerle más vueltas tupidas, tejemos más vueltas cogiendo el punto en estas banditas que tenemos arriba. Y si queremos más vueltas caladas, lo cogemos en esta lazada que tenemos cogiendo el gancho medido. Y así de esta forma es como nos va a quedar el punto. Si queremos ponerle más vueltas tupidas, ya sabemos que tenemos que enganchar el punto en esta lazada de aquí. Y si queremos más vueltas caladas, lo enganchamos. Y así de esta forma es como nos va a quedar el punto. Ya podemos ir intercalando más vueltas de punto tupido o más vueltas de punto calado. Ya depende del gusto de cada uno. Y así de esta forma es como nos va a quedar el punto. Y así de esta forma es como nos va a quedar el punto.